¡Hola chicos! ¿Qué tal estáis? ¡Aquí estamos en un nuevo vídeo en... ...Undertale! Esto es un juego que me ha dicho un amigo... ...que me dijo... ¡Juegalo! ¡Juegalo! ¡Que seguro que te va a gustar! Y me ha dicho que depende de como estés... ...pues tiene un final u otro... ¿Vale? Voy a callarme ya, voy a concentrarme en... ...intentar traducir esto, si no pondré letritas ahí... ...cuando edite el vídeo ya está... Vamos a ver... ...la leyenda dice que los que... ...escalan la montaña nunca vuelven... ...un agujero... ...un agujero ahí... ...ah, por eso dicen que no vuelven... ...I believe I can fly... ...Vamos a ver... ...pim, pim, 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 pim... ...um, um, 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 um... ...tiene un bu... ...una buena musiquita, ¿sabes? Undertale Vamos a llamarle Yo que sé ¿Dónde coño está la I? Joder, no me dirija, ¿en serio? Bueno Aurelo A ver ¿Esta mierda que es? ¿En serio este es el juego, tío? Mira, me han mentido de lo que me habían dicho Howdy Soy Flowey Flowey la flor Jejeje Me da mal rollo esta flor, ¿eh? Parece buena gente, pero me da mal rollo ¿Qué es esto? Su corazón, esa es tu alma Ah, vale, vale Ah, me he bombo, vale, vale Empieza floja Se pone más fuerte si consigo LV ¿Qué? LV Ah, es que no quiero ni tu amor, tío No quiero ni tu amor Si, ya lo tengo al máximo Espérate, ¿ha dicho Bullets? ¿Ha dicho Bullets? ¿Qué hija de pu... ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Solo quería verme sufrir ¡Hija de puta! No, 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 no ¿Qué hago, qué hago, qué hago? Ah, pues si que era amor A fregar ¿Qué cosa más fea, tío? Ah, vale El rectoriel Vale, vale Me ha dicho que... ¿Qué es esto? Determination Ah, vale Esto es para correr, vale Nueva casa ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Me ha arrastrado algo? Vale Este año no te pulles Vale, vale 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 Así es fácil Así es fácil Si así encontramos un bicho Entraremos en conflicto Dumi Hola Dumi Ah, vale Dumi ¿Cómo funciona esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Vamos, señora cabra. ¿Qué es esto? Froggitz nos ataca. A tu puta casa. Ay, mira que bonito nos lleva de la mano. Venga, vamos coño. Vamos por Matavichu. Vale, vale, dice que llegamos al final de la habitación por ahí. Osea, tiene ya. Vale, vale. Sí, vale, vale. Coño, que rabia de la cabrona, ¿no? Csın, qué cosa más difícil. Vale, para testear nuestra independencia. Muy bien, muy bien. Vale, nada, un teléfono. O sea, los monstruos también tienen teléfono, ¿en serio? Joder. Ahí es donde se ha ido. Esto es Toriel, muy bien. Visitoria. Vale. Pero que te quiero es callar, coño. ¿Qué es esto? Coge uno. Cogemos uno. Vale, vale. Mierda, coge otro. Ah, ¿puedo coger más? Vale, vale. How disgusting. Esto parece ser para guardar. Una rana que hace miedo. Vale, vale, vale. Que pesado, tío. Joder, que pesado, tío. Me cago en todo el puter chau ese. Vale, no era muy difícil suponer eso. Que coño es eso, tío. ¿Qué coño es eso, tío? Wism... 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 No. 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 No, al menos que yo sepa. Mierda. Mierda. Krabit. Jof, jof. Me trago a unos homogés. Estaba muy rico. Ah, pelea. Tío. Me da, me da un problema, de esto. En serio. joder ¡Venga, que pasa aquí! ¡Venga, dígale otro kit! ¡Corak, corner! ¡Aquí está que mandándome! ¡Venga, que me pido de esto! ¡Una, me lo vi tú, y tú! ¡Jop, hop! ¡Y ya está! ¡Me queda un! ¡Ori! ¡Vamos a cojar esto! ¡Venga, quién es ahora! ¡Qué coño es eso, tío! ¡Un puño de gelatina! ¡Squarch! ¡Vienen dos gelatinas a por mí! O sea, en dos no una. ¡A la dea! ¡Our love increased! ¡Partner! ¡Me estás pidiendo que me mueva! ¡Vale! ¡Solo por ti, eh! ¡Calabazo! ¡Vale! ¿Quieres que me mueva más? ¡All righty! ¿Cómo así? ¡Así no! ¡Gilipollas! ¿Dirección equivocada? ¡Vale, vale! Creo que ya lo tengo. ¡Vale! Voy a enseñar a la roca. ¡Vale! ¿Estás f***ing kidding me? ¿Quieres que me quede ahí? ¡Me estás dando mucho trabajo! No son las cosas más fáciles, si se preguntan. Me cago en una puta piedra. Voy a coger la cosita para guardar. ¿Qué es esto? Un pedazo de queso. Que está mucho tiempo aquí. Dios, se ha pegado a la mesa, que asco. ¿Qué es eso? La manta. La manta está viva. La manta está viva. La muevemos con la fuerza. ¿Qué es esto, tío? Un fantasma. Absta block. Check. No tiene sentido en el modo. Ay, Dios mío, ay Dios mío, ay Dios mío. No, no, no. Vamos a matarlo, coño. Muérete. Estoy bien, gracias. No me siento bien. I'm sorry. Que te mueras, coño. Estoy bien, gracias. De nada. El temazo que tiene. El temazo que tiene. Bueno, 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 bueno. Me cae, güey. Te muero que... ¿Cómo... ¿Do you know you can kill a ghost? Es verdad. Es verdad, no se puede matar un fantasma. Somos un corporeo. Somos bajan nuestra vida, pero no podemos morir. Lo siento Oh You won Vale, vale, ya está Se ha muerto el fantasma ¿Qué es esto? ¿En serio tienen Una repostería de la araña? ¿Qué mierda de mundo me he metido? Ring Vale, no tenemos más compañía Vale, vale, ese es bueno ¿Qué ha preparado yo que sé a la habitación? ¿Qué se ha cerrado? ¿Qué se te hace aquí? Hay un interruptor Vale, ¿Dónde? Venga, una cucaracha y... Y una gelatina Slime sounds in unision now Nos quitamos la gelatina de medio Jaja, just be yourself Just be yourself Just be yourself Parecía majo, pero si se me toca los cojones Imagino que habrá que tirarse Vale, vale, vale Ya he visto el interruptor, ya he visto el interruptor ¿Lo he hecho bien? Sí Sí Y ahora se habrá abierto Vale, vale, vale ¿Qué dice aquí? Se me está haciendo una rotación de perspectiva Nothing happens, vale, vale ¿Qué pasa? ¿Qué troller, tío? Venga, otro troller ¿Te diste cuenta de que hay un interruptor azul detrás? ¿Qué hijo de...? No me digas que está aquí Estaba aquí Pues ya ahora voy a mirar detrás toda la mierda ¿Qué es eso, tío? Vegetoides Parece... Fresas... Fresas... Contenemos vitamina A Fresas violadoras, tío Parte de un desayuno equilibrado Y completo LOL Niños, tenéis que comer de estas cosas Todos los días No sé si son zanahorias o fresas No sé si son zanahorias o fresas Yo no veo que la gente tome zanahorias o fresas El desayuno Calentito Muere patata Mi cabeza ¡Venga! ¡No! No sé si son zanahorias o fresas Es que... Mezca la forma que tiene la china Tiene que ser este por pantalones, vale, 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 pero yo siempre voy a mirar detrás por si acaso, no, vistas, 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 no, vale, vale, ya salimos de esta mierda, bien, ya por teléfono, ah, pero si estamos aquí al lado, estás herido, no pasa nada, yo te curaré, yo te debería haber dejado solo tanto tiempo, era un irresponsable, tan pequeño, la casa de la ruina, ¿en serio? Uy, que sitio más cookie, ¿no? Tengo otra sorpresa, vale, vale, es esta, ay, que cookie, una habitación para nosotros, es para mí, vamos a subir, nada, y butter, chaff, cinnamon pie, ya, ya estamos levantados, venga, ¿Dónde está buena, una buena mujer? ¿Quieres algo? Sí. ¿Cuándo me voy a ir a casa? Esta es nuestra casa, ¿en serio? 72 usos para caracoles, LOL, quiero irme de la ruina, quiero irme de la ruina, Pues yo me voy, ¿eh? Tadio, donde quiera que me lleve esta mierda, ¿no? Te parece que se ve que va a destruir algo, todo un humano que cae aquí, me acaba muriendo, porque todo el mundo hace lo mismo, ellos, Asgore, nos matará, si es un buen niño, vete para la habitación, no, no, jode, ay, que nos queda dejado aquí encerrados, es que yo me quiero ahí, ¿sabes? Suficientemente fuerte como para salir, Torio no bloquea, no me hagas luchar contigo, no me hagas luchar contigo, no me hagas luchar contigo, Torio, que pareces buena gente, y la música que tienen, vamos, la caña, . . . . . . Monster Candy, el caramelo que hemos cogido antes, ¡achooo! Más Monster Candy, ¡ah, tío! Siempre me equivoco a la mierda de eso. Más Monster Candy, ¡ah, tío! Más Monster Candy, ¡ah, tío! Tío, ¡ay, tío! ¡Esto es lo que le he quitado! Pobrecita... Más Monster Candy, ¡pero no! ¿Por qué te mueres? Más Monster Candy, ¡ah, tío! 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 No, 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 no... Hostia, 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 hostia. A que te mato. Esa flor me da gripa. Esa flor me da mucho grima Por Toby Fox ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué cojones? Creo que me están siguiendo, eh ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Humano ¿No sabes cómo, eh, a un nuevo amigo? Trata la vuelta y dame la mano Se ha cagado Se ha cagado Siempre divertido, claro que sí Eres humano, ¿verdad? Soy Sans el esqueleto Se supone que debería estar buscando humanos Pero bueno, ya lo saben No me importa capturar a nadie Pero mi hermano Papyrus Es un cazador de humanos Un fanático cazador de humanos Creo que está por aquí Creo que está por aquí Tengo una idea Me he puesto a puerta shingy Oye, que shingy Mierda Rápido Detrás de ese... Eh, esa lámpara convencional Hostia, ese esclavador Shabbro You know what, Shabbroder? Give me your puzzles Hostia, el otro esqueleto Cuando llegue el humano quiere estar preparado Muy bien A la que nooperan Y ahora El otro es el otro No volveré enotiación Tengo un asunto BINGH The Great Papyrus Y esa arquitectura Está muy grande Sí. El otro es el que De su estructura Y el otro es el que Un muy padre Esqueretón Ja, ja, ja Madre mía ¡Suscríbete! ¡Adiós! ¡Así que te vayas! ¡No! ¡No te vayas! ¡Ya ya puedes salir! Que puto gombo que es el tío Bueno, vale, si vuelve Tendrá más bromas Venga, un favor, venga ¿Qué quiere hacer? Nunca he visto a un humano Es peligroso Vale, vale, vale Incluso si lo intenta Bueno chicos, un saludo Porque esta mierda ya Este juegazo Me está gustando, me está gustando De momento me está gustando Aunque me hago un poquito de bendita Pero este tío es la puta polla Un saludo chicos y hasta la próxima Adiós Y recordad Likazo para más undercabe ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!